Nacional, España. El Cardenal Fernando Sebastián Aguilar está hospitalizado y con salud delicada. Monseñor Fernando Sebastián, Cardenal y Arzobispo emérito de la Diócesis de Pamplona y Tudela, se encuentra hospitalizado en el Hospital Gálvez de Sanitas de Málaga después de sufrir el domingo un ictus según fuentes de la Diócesis de Málaga, Pamplona y Tudela. Según informes médicos, el ictus le ha dejado sin habla y con la mitad del cuerpo paralizado. El Cardenal Sebastián, que cumplió el 14 de diciembre de 89 años, fue administrador apostólico de la Diócesis malagueña entre 1991 y 1993 y reside en Málaga desde que pasó a ser Arzobispo emérito de Pamplona y Tudela en septiembre de 2007. Desde ambas diócesis, Navarra y Malagueña, se ha pedido a través de los medios de comunicación y las redes sociales oraciones por el Cardenal y Arzobispo emérito. Monseñor Sebastián recibió el lunes, entre otras visitas, la del Obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, y la de Monseñor Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y Tudela, que viajó para transmitirle el saludo y oración de los fieles de Navarra.